Con el fin de fomentar la tradición mexicana del Día de Muertos, se realizó en Tijuana el desfile Jolgorio de las Almas, donde participaron niños y adultos con caras pintadas y jinetes montados en caballos. La música, el baile, los colores, folclor mexicano y canciones de México lindo y querido invadieron Tijuana con este desfile que fue realizado para que no se pierda la tradición mexicana en esta ciudad que practica festividades de Estados Unidos por su cercanía. Caras pintadas de calaveras hicieron que se detuvieran los autos que pasaban por la carretera para tomarles fotografías y videos a los participantes que llenaron de alegría la ciudad con sus bailes. A través de gritos, únanse al Jolgorio de las Almas, tradición mexicana, celebración para nuestros muertos, se llevó a cabo el desfile con participantes vestidos de charros, vaqueros, catrines y difuntos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.